Hola, ¿qué tal? Estamos otra semana más aquí en Cadena100.es. Ya sabes que me puedes escuchar todos los fines de semana de 3 a 8 de la tarde en Cadena100 en la radio. Pero vuelvo aquí a nuestra web, a Cadena100.es, para traerte todas estas cositas, aparatejos tecnológicos que a mí me encantan y espero que a ti también. Hoy hablamos de sonido. ¿Te quedas? Esto es Smart Trends. Y claro, estando en la radio, te tenía que hablar de esto en algún momento. Seguramente ahora has visto a gente por la calle con unos auriculares un poco raros, a lo mejor haciendo running, que se llevan un montón. ¿Raros en cuanto a qué? ¿A que no tienen cables? ¿Que le falta el cable? Bueno, pues de eso te vengo a hablar hoy. De auriculares Bluetooth. Además te he traído unos cuantos ejemplos para que te hagas una idea de cómo son. Mira, de hecho los tengo por aquí. Estos son los más clásicos, que hablaremos de ello más adelante, y otros completamente Bluetooth inalámbricos, como puede ser el caso de estos Motorola, uno de Xiaomi, y un bonus, que esto te hablaré más adelante de qué es. Estoy seguro que te va a encantar. Pero claro, dependiendo de una marca u otra, tiene unas características y unos precios diferentes. Y vamos a realizarlo todo ahora mismo. Y es que tienen un montón de funciones que vas a aprovechar muchísimo, estoy seguro, en tu día a día. Yo siempre los uso, voy por la calle con ellos, y para mí son comodísimos. Por ejemplo, estás harto de que tienes los cables siempre enredados, se te enganchan en los bolsillos, en los botones, se te acaban cayendo. Bueno, pues con esto nunca más te volverá a pasar, porque claro, no tienen cables. Además, la calidad de sonido es bastante, bastante buena. Y otra cualidad que a mí me gusta muchísimo de este tipo de cascos, es que vas a poder ir hablando por la calle con tu familia, con quien quieras, con tus amigos, por el teléfono, sin tener que tenerlo en la mano. Porque estos cascos suelen llevar todos un micrófono. Así que con llevarlo simplemente ahí vas a pasar de tu música a las llamadas y al revés. Pero claro, también tiene inconvenientes. ¿Cuáles son ellos? Que obviamente al ser inalámbricos tienen que tener una fuente de energía. En este caso van por batería, la cual hay que recargar. Un aparato más para meter a cargar por la noche, tanto como los móviles o los patinetes eléctricos. Tiempo de carga, más o menos suele rondar la hora para cargar los dos auriculares. ¿Y cuánto duran? Pues de 4 a 6 horas. Eso sí, de reproducción continua de música. Pero bueno, vámonos a lo que realmente nos interesa. ¿Cuánto vamos a tener que rascarnos el bolsillo para tener uno de estos? Lo bueno es que hay un montón de rango de precios para estos aparatos, porque además se están vendiendo un montón. Tienes desde el ejemplo de estos, que son de Xiaomi, que cuestan 35-40 euros. Los Motorola que nos vamos a 100 o unos LG que ya vamos a unos 150. Bueno, los hay hasta de 200 euros. Claro, ya aumentan la cantidad de horas que puedes estar escuchando música y un poquito también la calidad del sonido del micrófono. De hecho, voy a aprovechar, mira, para ponerme, por ejemplo, estos, que son los de Xiaomi. Te preguntarás, ¿esta caja? Bueno, pues esta caja es la propia base de carga. Cuando están aquí dentro, ya se están cargando. Tiramos de ello, nos lo ponemos y así de fácil. Dudas que me preguntan por internet en cuanto a estos aparatejos. ¿Se pueden conectar con cualquier móvil? Sí, con cualquier móvil que lleve Bluetooth, obviamente. Porque ya sabes que toda la transmisión de datos, de música y de voz, se hace a través de la conexión Bluetooth. Vamos, cualquier móvil de hoy en día tiene una conexión Bluetooth. Y otra de las preguntas que me dice la gente cuando me ve con uno de estos es, oye, yo hago muchísimo ejercicio. ¿Pasará algo si le cae la típica gotita de sudor? O a lo mejor lo llevo puesto un día que está lloviendo a mares y le puede caer agua. Oye, pues no te preocupes porque la gran mayoría, es raro el caso, que no tienen protección, que se llama IP. Esto va a hacer que tenga protección contra salpicaduras, contra agua y contra motas de polvo. Es decir, que lo vas a poder llevar fuera de casa, en cualquier tipo de ambiente, que no le va a pasar absolutamente nada, ni se va a romper. Y por último, otra pregunta que me hacen es, ¿se puede controlar el volumen de lo que estoy escuchando? Bueno, pues de aquí depende el casco. En este caso, por ejemplo, que son los de Xiaomi, no se puede controlar. Tienen un panel táctil, que es todo esto que estás viendo, en el cual, si yo pulso, puedo pausar la reproducción, volver a activarla o coger llamadas. Pero el volumen vas a tener que controlarlo, en este caso, por ejemplo, a través del propio móvil. Hay otros cascos Bluetooth que sí que llevan control del volumen en el propio casco. Bueno, y ya esto último es el colmo de la vaguería. Te va a encantar. A mí, por lo menos, me encanta. ¿Te acuerdas que hace una semana te estuve hablando de los asistentes de voz, de Alexa, de Google Home? Bueno, pues hay algunos cascos, como por ejemplo estos, que tienen conexión directa con estos asistentes. Es decir, que yo le doy dos toques, digo, llama a cualquier amigo mío y automáticamente hace la llamada, sin sacar el móvil del bolsillo. O, oye, quiero reproducir tal canción. Te la pone solo. Vamos, esto es súper útil. Y al principio del vídeo te he dicho que te iba a hablar de un truco. Bueno, seguramente que tienes unos cascos que usan normalmente, que suenan súper bien, a lo mejor te has gastado una pasta en ellos, son muy cómodos, pero tienen un problema, que no son Bluetooth. Bueno, pues con este truco vas a poder convertir cualquier tipo de casco en un casco Bluetooth. Es con un aparato como este. Esto es un receptor Bluetooth. Estos son mis cascos favoritos. Son completamente normales con su cable. Bueno, pues simplemente enchufándolo aquí, automáticamente estos cascos ya son Bluetooth. Así que ya sabes, ahora que se acerca la época de las comuniones, este puede ser un regalazo para regalárselo a los más pequeños de la casa, que no te va a costar mucho dinero y que vas a quedar, vamos, como un señor o una señora. Así que yo me voy poniendo mi otro auricular Bluetooth en la otra oreja para escuchar muy bien. Cadena 100, la mejor variedad musical. Y me despido de ti. Por cierto, si tienes alguna duda, ya sabes que tengo el Twitter abierto de Cadena 100 con el hashtag SmartTrends. Ahí me escribes y yo resuelvo todas tus dudas. Lo dicho, que si quieres nos volvemos a ver y a escuchar la semana que viene aquí en SmartTrends. Adiós. Adiós.